Yo nací en Chile, en Pucón, el pueblo más lindo del mundo, en 1935. Mi padre llegó de Palestina, mi madre hija de Palestino, nació en Victoria, en la Araucanía. A los tres años, mi padre se le ocurrió ir a rescatar a los abuelos que estaban en Palestina, y en esa época se viajaba en barco, por lo tanto nos fuimos en barco al Paraíso, pasamos a Marsella, hasta llegar a Haifa. Bueno, ahí yo estuve ocho años, las primarias todas las hice en Bet Yala, Palestina. Yo era muy cercano a mis tíos, a Pará, el tío Isaac sobre todo, y un día me dijo, ¿Por qué no te compras estas máquinas de calcetines que están vendiendo al lado donde yo arriendo? Ya no me pagan el arriendo y quieren vender las máquinas. Compramos seis máquinas de calcetines Scotty y William, americanas. Me fue muy bien, demasiado bien casi, pero lo más importante es que nos consolidamos, y lo más importante para mí es mi labor con la colonia palestina. A los 14 años ya era director de cadetes, de jóvenes de cadetes de palestinos, después fui director, después fui presidente, dos veces presidente, 92, diciembre del 95 y el 2006. Pero para mí, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber sido darle inicio al colegio árabe. Después pasé por el estadio, aquí yo estuve seis años en el estadio. Yo nací en Chile siendo descendiente palestino. Yo creo que este país es uno de los países más hermosos del mundo. La gente es muy cariñosa. Este es un país que ha acogido a los palestinos, y los palestinos se han integrado muy bien y han sido un aporte para la comunidad.